Este jueves 22 de octubre, el juzgado octavo de paz de San Salvador resolvió que el tesorero municipal de la alcaldía de San Salvador, Fernando Heriberto Portillo Linares, acusado de retención de cuotas, tendrá que pagar una fianza de 10 mil dólares y decretó que el proceso pasará a fase de instrucción. Se le está atribuyendo la comisión del delito de apropiación o retención de cuotas laborales en prejuicio de 45 empleados de esa municipalidad. En este caso, se ha atribuido la prejuición de conducta a quien, de conformidad a la normativa vigente, le corresponde hacer la retención y enterarla dentro del plazo legal a las entidades correspondientes. En este caso, por ejemplo, si se retuvo a los empleados cuotas de seguro social, cuotas de AFP, el tesorero tenía la obligación, como le repito, de conformidad con la ley, de entregarla dentro del plazo que la ley establece a esas entidades. Portillo Linares, quien en calidad de reo ausente enfrentó este jueves una audiencia inicial, es acusado del delito de apropiación y retención de cuotas laborales. A la audiencia se presentó una empleada de la comuna capitalina, quien, concernada por la situación, expresó su preocupación, ya que se le han aplicado descuentos bancarios por parte de la tesorería de la alcaldía, los cuales no han sido pagados. Estamos hablando solo por nosotros, estamos hablando por todos los empleados, que somos casi 5 mil empleados los que estamos en esta situación, que a todos nos están llamando, que nos van a embargar el salario, que nos van a embargar del Fondo Social de la Vivienda. Tenemos compañeros que de la misma Procuraduría General de la República les han mandado citatorios de los juzgados, diciéndoles que si no pagan, porque desde diciembre nos manda a pagar las cuotas alimenticias de sus hijos. Cree usted que no es una injusticia la que él está cometiendo. Hay documentos que hacen constar que nos están descontando. La fiscal del caso aclaró que en el requerimiento fiscal se solicita demandar en concepto de responsabilidad civil a la alcaldía municipal, que es representada legalmente por el alcalde Ernesto Mason. Con redacción de Rigoberto Cisneros, informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.